Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente a una transmisión en vivo y en directo desde la Estación Central Astronómica aquí en Magdalena del Mar para lo que será el tercer día del paso cenital del sol acá en Lima hoy es el día central para los distritos ubicados en la zona de Lima Sur pero en lo personal espero poder apreciar otra vez el evento las condiciones climáticas son muy diferentes comparadas a ayer ahora está nuevamente nublado está nublado prácticamente está nublado